Al cuarto torneo llegó el ansiado primer campeonato del año para Arce y Dalbianco en el Farnsworth. Después de tres títulos seguidos de sus mayores rivales por el número uno, Tolito Aguirre y Gonzalfonso, y en una final donde podían perder el liderato del ranking, y es que por esa capacidad de resiliencia han logrado ser los número uno durante más de dos años. Arce y Dalbianco son los grandes especialistas en nunca rendirse, y por eso son los mejores en finales a 13. En un torneo donde llegaron a la final sin ceder una sola manga, reaccionaron a tiempo y corrigieron sus errores para defender con uñas y dientes su trono de número uno. Después de todo un torneo y en especial una final increíble, Franco Dalbianco y Maxi Arce inauguran su palmarés en esta temporada en el Club Tenispa del Soleil, y lo celebran con mucho orgullo, pero también poniendo en valor a los grandes rivales que tuvieron y tendrán durante toda la temporada. Primero déjame felicitar a Gonza y al Tolito, sin duda son los mejores de esta temporada, nos están llevando al límite, estuvieron muy cerca, la pelea por el número uno va a seguir sin duda, felicidades a ellos. Bueno, muy contento por este primer campeonato, lo veníamos buscando como dice Maxi hace mucho, primero felicitar a Gonza y a Tolito que lo están haciendo de una manera increíble, cada vez nos cuesta más, pero bueno, es parte del deporte. Así que nada, contento, espero que siga esta racha, ahora estamos manteniendo el número uno, pero bueno, seguiremos entrenando y compitiendo que es lo que nos gusta.